Hola amigos, mi nombre es José Fernando Cuello, maestro de acordeón de Notanota.com y queremos darles la bienvenida a un nuevo video tutorial. Bueno amigos, como les habíamos mencionado en el anterior video, en esta ocasión queremos compartirles el acompañamiento de la canción Me vas a extrañar que fue grabada por el vino de oro. Si aún no has visto el video de la introducción, en la descripción te vamos a compartir el link para que puedas acceder a él. Ok, primero vamos a recordar rápidamente la introducción y sería... Entonces, comenzamos con el acompañamiento, que la voz sería... Antes de que otra persona a ti llegue, convertirás a cambiarte mi historia Así sería la primera parte del acompañamiento. Y las notas serían... Nos ubicamos acá, en la cuarta nota, de la hilera del medio, y hacemos... Otra vez... Todo sería cerrando el fuelle... Y cantando... Antes de que otra persona a ti llegue... Luego repite... Con mentiras a cambiarte... Y por último, continuamos aquí debajo... O sea que sería... Todo cerrando el fuelle... Todo cerrando el fuelle... Antes de que otra persona a ti llegue... Con mentiras a cambiarte mi historia... Después de tener claro esa parte, continuamos en estas notas... Cerrando... Cierra, abre, cierra... Para hacer... Yo te la vengo... Pasamos a la hilera número 3... Yo te la vengo... Y luego hacemos una figura que consiste... Tierra... Y lento sonaría... Y lento sonaría... Otra vez... Y... Rápido... Y... 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 Yo te la vengo a contar Luego viene la voz donde dice Y escucharás Y se va a hacer una figura que es Abriendo el fuelle Y escucharás Y luego La verdad O sea que llevábamos Antes de que otra persona te llegue Comentirás a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás Ok para la siguiente parte Vamos a repetir lo que hicimos en la primera Pero antes vamos a agregar una nota De más al principio Que es con la misma que empezamos De esta forma Vamos a hacer lo siguiente Vamos a agregar otra nota antes Y sería Porque en esa parte dice Hay alguien más que igual a ti en mi presente Lleva el sol dentro de una inocente criatura Y para el final decimos O dejarla vivir Y las notas serían De nuevo Todo cerrando el fuelle Cerramos aquí Y abrimos acá Y sonaría O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a su vida Ahí viene una figura que sería Cuando dice Yo he decidido darle vida a su vida La figura es Abriendo el fuelle Una vez más Yo he decidido darle vida a su vida Y luego Aquí cerrando el fuelle Para hacer Tú has decidido darle fin a lo nuestro Y vamos a repetir O sea que hacemos Cerrando el fuelle La hilera número 3 Hacemos Lento Recuerden que esta última parte Cuando cerramos Hacemos Y cantando esa parte sonarida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo yo sé Lo que me pasaría Repetimos la misma figura anterior Y luego también repetimos Si yo a ese niño Le arreboto derecho Solo yo sé Lo que me pasaría Si yo a ese niño Le arreboto derecho En esta última parte Cuando hacemos Si yo a ese niño Le arreboto derecho Ahí sí vamos a resolverlo En la última parte Porque luego viene De soñar Y en esa parte Para acompañar la melodía Vamos a hacer lo siguiente Estas tres notas Que están aquí Abriendo el fuelle Primero las dos de abajo Y hacemos Las dos de abajo De nuevo Abriendo el fuelle todo Y luego Pasamos a estas notas de acá Que serían las notas número 4 y 5 Abriendo el fuelle Y hacemos Las dos de abajo Arriba Y luego aquí Lo hacemos como ejercicio Porque la figura Requiere de mucha agilidad Y sería Lento Y con el canto Y con el canto sería De soñar Y luego con la parte que sigue Que dice De reír Vamos a hacer Esta nota Cerrando el fuelle También la cuarta Y la quinta Cerrando Y hacemos Y nos pasamos Para estas dos Acá Todo cerrando el fuelle Ese va a ser el ejercicio Hasta tomarle confianza Para que suene De reír Y luego cuando abre de nuevo De vivir Y luego finalizamos Como yo Y toda la combinación De esa frase Sonaría De soñar Ahora continuamos con Si te pido otra oportunidad Vamos a repetir esta figura Y luego Te imagino diciendo Y vamos a hacer Cerrando el fuelle Te imagino diciendo Y esta última parte Cerramos Abrimos Y cerramos Para hacer Te imagino diciendo Y luego De inmediato ¿Qué hacemos? Para repetir Esa misma melodía Entonces Te imagino Diciendo Un baño Pero si me marcho Como otra La actual La misma figura Y rematamos Con esta parte Que dice Por siempre Vas a extrañarme Mi amor Y sería Todos eran del fuelle Abrimos acá Y sería Y sería Sería Le podíamos agregar Estos cortes con estas tres notas y sería ahora en el coro después de hacer y hacemos sería esta nota abriendo pero hacemos una apoyatura con la nota anterior con estas dos hacemos para que suene lento regresamos a esta y ahora cerramos acá todo cerrando y llevamos y luego de nuevo y luego repetimos que tú me vas a extrañar me vas a llorar porque hoy preocupa a tu ropa cuando me vaya a casar el padre diga y haces ya los novios se pueden casar vamos a resolverlo ya los novios se pueden casar después de haber terminado esta parte del acompañamiento de la primera estrofa en la segunda estrofa en la segunda estrofa es exactamente igual pero le vamos a agregar un pequeño detalle al final para finalizar la canción o sea que venimos y dice ya los novios se pueden casar y hacemos de nuevo después de hacer ya los novios se pueden casar hacemos este acorde hacemos este acorde que viene sería esta nota esta y esta todo cerrando el folle y luego hacemos en la hilera de adentro y finalizamos así termina la canción de una forma más fluida sonaría bueno amigos esto ha sido todo por hoy esperamos que nuestro tutorial les haya sido de gran ayuda recuerden que en nuestro próximo video estaremos compartiéndoles el intermedio de esta canción así que estén muy pendientes de ello también queremos invitarlos a que nos visiten a nuestra página web www.notanota.com en la cual podrán encontrar tutoriales cursos y recursos que podrán aprender desde la comunidad de su hogar y recuerden que con Notanota aprender es una nota con Notanota